¡Hey! Buenas tardes gente, ¿qué tal? Soy Malik y estamos aquí en un nuevo vídeo de Moncarran con el rayo vegano chicos, volvemos después de un par de días de estar del chill, de relax ya sabéis que, bueno, aquí en España al menos ha sido vacaciones, una semana entera así que imaginaos y bueno, pues creo que no subo vídeos desde el jueves de la semana pasada ya es un par de días, pero bueno, pues no sé, como comprenderéis, fiesta, pues estar con los amigos descansar un poco, que yo creo que también me venía bien, ¿no? descansar un par de días de YouTube para, bueno, pues no sé, intentar, yo qué sé, evadirme un poquito y ya sabéis que obviamente esto me encanta hacerlo y lo hago por gusto, más que nada pero sí que es verdad que a veces te puedes llegar a copiar un poco, ¿no? porque subir vídeo diario, aunque veas que no, y sean vídeos que tampoco requieran mucha edición pues acaba cansando, ¿no? y muchas veces que no tienes ganas o hay días que tienes más ganas o días que tienes menos pero que igualmente pues por ese esfuerzo que haces intentas subir vídeo cada día y bueno, la verdad que me ha venido bien el descanso, vengo con muchísimas ganas y ya sabéis que comenzamos la que esperemos que sea la última temporada con el rayo porque ya sabéis que la temporada pasada pues nos quedamos a las puertas de poder ganar esa Champions y esta temporada obviamente el objetivo de nosotros que ganar la Champions ganamos la Liga, como ya sabéis, o sea que estaremos en esa Champions directamente además como primero de grupo, que es genial porque así nos quitamos a un equipo potente en nuestro grupo, cosa que está bastante bien y vamos a ver pues cómo va a ir esta temporada vamos a ver qué jugadores se pueden ir, qué jugadores pueden venir y empezamos con 35 millones aunque ya sabéis que ya os dije en el anterior capítulo, en el último capítulo de la otra temporada que hice lo de los contratos con dos jugadores más o menos para tener un poco más dinero, ya que como ya sabéis pues con 35 millones no vamos a ir a ningún lado y tenemos que ganar la Champions sí o sí así que chicos, vamos a comenzar de momento yo no quiero vender a ningún jugador ya sabéis que habían dos jugadores que se iban a ir uno iba a ser el señor el señor, ¿dónde está? el señor Pulgar se iba a ir y también se iba a ir el señor por aquí donde está el señor Nacho no, Nacho Kini no sé, sé que había alguien que se iba a ir pero ahora no me acuerdo bien quiénes eran Bangoura, Bangoura, es verdad Bangoura también se quería ir así que necesitamos un medio derecho o sea, una banda derecha y un nuevo medio así que esperemos que podemos cambiarlos por ellos todos y vamos a ver con qué jugadores vamos a empezar a entrenar esta nueva temporada yo creo que a Mancini lo tendríamos que seguir entrenando vamos a seguir entrenando esto al menos un poquito más y pues también podríamos entrenarle a ver, los pases yo creo que de momento le van bien la definición la tiene bastante bien y pues yo creo que no sé esto creo que está bastante bien como mucho yo creo que le podría subir los centros ya que tiene ah bueno no tiene centros también bastante bien de momento voy a entrenarle eso y vamos a coger a por ejemplo yo que sé no sé quién va a entrenar la verdad estamos entrenando a Miguel Miguel es verdad el bueno de Miguel lo vamos a seguir entrenando un poquito más que nada para que le suba la resistencia un poquito más vamos a seguir también entrenando a el señor Tabárez que el señor Tabárez también lo tenemos entrenando voy a subirle esto y vamos a ponerle pues defensa a los dos supongo que creo que es lo que con lo que más rápido pueden subir sí, yo creo que sí además le hace un poco de falta y a Miguel pues le vamos a poner básicamente lo mismo ya sabéis que estos primeros episodios quizá este y el siguiente pues son bastante rapiditos son bueno pues son episodios que duran pues básicamente no tanto como los episodios normales porque básicamente pues vamos a por eso a por los fichajes a ver qué pasa y no estamos tan centrados en los partidos pero bueno ya sabéis que al haber ganado la liga pues seguramente tendremos que jugar la Supercopa de España que veremos contra quien nos ha tocado creo recordar que hay vale aquí sí que sale sale contra el Betis así que ya sabéis final de la Supercopa ojo que tendremos que jugar contra el Betis o sea eso quiere decir que el Betis ha ganado la Copa del Rey cuidadito y bueno ya empezamos ojo típico ya empezamos con las ofertas por Alba Alafón ya sabéis que Alba Alafón nos lo quieren llevar bueno se lo han querido llevar 20 veces ya en el modo carrera así que lo tenemos pero es imposible que se vaya para los que seáis nuevos si os incorporáis en esta última temporada esperemos del rayo pues Alba Alafón lo han intentado fichar mil veces pero no se va porque cobra un montón cobra 200.000 y obviamente pues pide más cuando se va otro equipo así que no sé voy a poner 60 millones que seguramente los acepten y igualmente no se va a ir porque ya os digo yo que no hay equipo en el mundo a no ser que venga el PSG el Barça el Madrid el Chelsea el United o equipos así es imposible que fiche en Alafón ya os lo he podido asegurar así que bueno vale tenemos por aquí jugadores que había ojedao yo por mirar algo ojo empezamos con las ofertas fuertecillas el Granada por Borja a ver sinceramente no quiero vendérselo en el equipo de mi liga así que ya sabéis que yo con eso del fichaje soy bastante bastante rarillo si bien el Barça de Madrid o Atlético de Madrid pues obviamente sí que me lo pensaría porque pueden soltar mucho dinero pero si es el Granada pues lo siento pero no vale 58 millones por Alafón vale no voy a poner 60 igualmente pero es que ya os digo aunque aceptemos 60 millones no os preocupéis porque Alafón no se va a ir ahora es cuando me deja mal pero bueno ya veréis como Alafón nos acaba yendo vamos a seguir entrenando espero que Tabárez y Miguel suban bastante rápido sobre todo Tabárez que es el lateral derecho porque es un lateral derecho que de físico va súper sobrado pero sí que es verdad que le falla un poco pues la defensa que como veis es muy bajida y tiene una media muy baja pero esperemos que suba rápido porque Kini no es un jugador que me guste mucho de lateral derecho y no me va excesivamente bien vale parece que este año se quieren llevar a Miguel Borja del rayo ya sabéis que Miguel Borja es nuestro delantero desde básicamente que comenzó la carrera nuestra primero vino Ambrose si no recuerdo mal y luego vino Borja cuando ya estábamos en primera y la verdad que Borja fue una técnica pasada o no mentira Borja vino en invierno de la primera temporada y lo petó en la segunda división la verdad que marcó 20 goles o algo así una burrada y pues se lo quieren llevar ya vamos a empezar a poner cositas así duras no sé no sé que delantero podríamos fichar pero voy a poner 40 millones en plan locura ahí por aquí podemos pedir hasta 30 pues yo siempre pido 10 más si aceptan tranquilos tengo otras opciones de delanteros y ya sabéis que Miguel Borja esta temporada pues sí que fue el que más goles metió del rayo pero tampoco es que se saliese vale en Niza quiere a Oxford pero yo no quiero vender a Oxford porque Oxford lleva con nosotros desde el principio principio de todo y puede seguir subiendo más ya sabéis que Oxford pues tiene bueno puede subir hasta 87 de medio 88 o sea que es una burrada y vale ojo porque este año estoy viendo que nos quieren fichar a muchos jugadores o sea telita esto no había pasado en ningún modo en bueno en ningún mercado de transferencias y bastante raro Ambrose también lo quiere Wolfsburgo 20 años yo Ambrose la verdad que me encanta o sea que tampoco lo vendería pero bueno si me das 30 millones por Ambrose pues me lo pienso ¿sabes? voy a poner cosas en plan locura ya sabéis que yo solo quiero vender a Van Goura y a joder nunca me sale su nombre de verdad ya sabes a quien me refiero no al medio centro sí al medio centro chileno que no me sale el nombre ahora maldita sea y vale olympique de Lyon 58 millones no nos dan más hombre 58 millones por un portero la verdad que lo veo bastante bien voy a aceptar porque sé que no que luego no va a llegar a nada pero voy a aceptar vale chicos no os preocupéis 85 y media tranquilos y vale 31 millones el el lo quiere o sea lo quiere de verdad pero yo no quiero venderlo tan fácilmente o sea si me das 40 millones que es una auténtica locura por un jugador que vale 17 pues te lo doy el Story de Playa que se cree que tiene pasta como para ficharme a Borja pues le voy a dar 40 millones también y el Deportivo que quiera Mancini pero Mancini no está en venta porque Mancini tiene potencial 94 o sea que dudo mucho que se vaya a ir del rayo lo siento mucho Deportivo pero dudo mucho que Mancini se vaya porque puedo sacar muchísimo más dinero por él tiene potencial altísimo ya lo visteis cuando lo saque de la cantera así que se va a quedar en el rayito madre mía como tengo la voz como se nota esto de no de estar un par de días sin subir vídeos vale el Wolfsburg nos sigue dando 20 pero yo voy a seguir poniendo 30 y si me quieren dar 30 pues que me den 30 y si no pues chao básicamente vale ahora todo el mundo quiere fichar a Borja de verdad ahora aparece Borja Lewandowski o sea Miguel Borja Lewandowski se va a llamar ahora madre mía lo quiero fichar aquí en medio planeta vale otro día para seguir entrenando vamos a seguir entrenando a nuestros jugadores vamos a ver que ofertas nos han llegado y como veis no sé si lo habéis visto si os ha dado tiempo a verlo o no porque lo he quitado muy rápido he sido ahí bastante bastante astuto pero Lafon pero Lafon ha vuelto a decir que no se va por lo de por lo que ya os había dicho por el salarial que cobra bueno que cobra más que toda la plantilla entera casi casi y pues como veis ruptura de las negociaciones Lafon es imposible que se vaya así que a no ser que venga PSG Barça Madrid o cosas así Lafon dudo mucho que se vaya del rayo pero bueno oye preocupado que estoy porque tener un portero de media 85 en el equipo la verdad que no está nada mal podríamos decir así que contentísimo de que Lafon se quede aunque bueno no estaría mal tampoco que lo vendríamos por una pasta que flipas pero ¿qué? 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 ¿cuá? ¿cuarenta millones? el estoril de Praia que es un equipo que acabo de escuchar por primera vez en mi vida o sea a ver por el nombre deduzco que es portugués o o algo así pero porque Praia es playa en portugués básicamente es que tengo tengo familia de Galicia entonces pues se parece un poco ¿sabes? pero ¿este equipo tiene dinero o algo? pero ¿te han sacado cuarenta millones para fichar? hola pues nada chicos Miguel Borja se va al gran club estoril de Praia que deduzco que es de Portugal pero no lo aseguro y que es la primera vez que escucho en mi vida o sea de verdad que el FIFA está rotísimo o sea este año no sé o sea a ver el Frankfurt entiendo que sí que tiene dinero no sé es un equipo alemán tiene alguna que otra estrella como Meyer y cosas así podría llegar a tener cuarenta millones pero estoril de Praia o sea ese equipo tío de dónde ha salido por favor o sea madre mía pues nada chicos si Borja acepta se va a Borja y bueno parece que también se va a ir Tierra y a Hombros porque el Wolfsburgo está muy pesado o sea a ver yo no quiero decir nada pero como el Wolfsburgo acepte los treinta millones nos quedamos sin delantero o sea que cálmate un poco Wolfsburgo eso sí también como acepte las dos tenemos una de pasta para fichar un delantero espectacular también os lo digo vale el Ajax que sigue ahí pico y pala con Miguel Borja espero que el historial de Praia se tire atrás y no pueda fichar a Miguel Borja porque sinceramente me da mucha pena que Miguel Borja se tenga que ir a un equipo así o sea no sé o sea es que es un equipo que os lo juro que vale menos mal menos mal menos mal porque ostras tú que se vaya al historial de Praia o sea que te vayas al PSV al Ajax que son equipos históricos no sé que ganan títulos y tal pero al historial de Praia que parece el equipo de mi pueblo o sea historial de Praia tío madre mía me emocionas el historial de Praia en la Champions o sea sería brutal madre de dios historial de Praia me he quedado loquísimo con el nombre o sea en mi vida había escuchado historial de Praia pues nada vamos a seguir aquí chicos la verdad que episodio un tanto raro vale esto ya lo veo más normal el Ajax acepta por Miguel Borja y el Bosburgo se echa para atrás con tierra y ambos vale al menos un delantero se nos queda en el equipo vale vamos a ver si finalmente por joder un poco al Ajax voy a aceptarle 38 y medio al PSV para que se piquen ahí por el salarial ya que son dos equipos holandeses que se llevan fatal porque es básicamente el Barça-Madrid de Holanda pues voy a aceptarle 38 millones y que se peguen ahí por el salarial de Miguel Borja y a ver si se lo lleva alguno de los dos y vale se queda 10 riambros esto quiere decir que tenemos que fichar un delantero tenemos 40 millones para fichar un delantero y obviamente pues esto va a ser el final del episodio y vosotros escogeréis las opciones que os voy a dar ahora vale los equipos portugueses estáis muy pesados con Miguel Borja de verdad yo no sé que le habéis visto a este hombre pero los equipos portugueses estáis muy pesados vale pues nada Miguel Borja no se va porque no sé cuánto cobra este hombre o sea de verdad no puedo vender a nadie del rayo chicos os dais cuenta no puedo vender a nadie del rayo o sea uy va y este hombre no puedo vender a nadie del rayo o sea cuántas veces he intentado vender a la FON a Borja y no los puedo vender o sea cuánto cobran tío Borja cobra 50.000 50.000 me estás diciendo que no puedes pagarle 70.000 o 90.000 en serio tío me estoy quedando muy loco el Ajax no tiene pasta para pagarle más de 50.000 a Borja en serio me lo estás diciendo o sea de verdad que yo no sé qué pasa con mi modo de carrer con el rayo o sea no puedo vender a gente es imposible que venda a alguien no se quieren ir del rayo o sea todo el mundo se quiere al rayo con locura es imposible que se vaya alguien del rayo o sea lo estoy viendo a ver la FON lo entiendo porque cobra 200.000 es una burrada ¿no? eso para un portero a no sé que sea David De Gea o algo así o Courtois pero pero Borja cobra 50.000 que es un salario súper normal y corriente o sea no sé bueno chicos espero que os haya gustado el episodio básicamente dejadme en comentarios pues no sé algún banda derecho que os gustaría que pudiera cambiar por Bangoura y también algún medio centro defensivo así tipo como como el que queríamos vender que nunca me sale el nombre me cago en la leche ¿cómo se llama este hombre? ya tío de verdad Pulgar pues Pulgar algún medio centro defensivo que podamos fichar dejadme un banda derecho y un medio centro que queráis que bueno que queráis que pueden ir bien para el rayo y bueno esperemos que en el próximo episodio pues podamos vender a alguien porque esta vez pues ya habéis visto que no hemos podido así que bueno espero que os haya encantado ya sabéis que podéis dejar cualquier cosa en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo chavales adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!